¡Hola! Bienvenidos al sorteo 6161. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 17 de mayo nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Elisaralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. Unos puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiéralo en apostar su suerte y facilísimo. Aquí está el resultado para Cafeterito Noche. Veamos el ganador. Número 3, 0, 5, 8. Verifiquemos juntos el resultado y gana el número 3, 0, 5, 8, 30, 58. Número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy el saludo a los apostadores en la Merced. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.